Quiero que recibamos a una persona que está haciendo cosas increíbles en este negocio. Con un fuerte aplauso, Pedro Alberto Flores... ¡Sí! ¿Estás leyendo un libro de liderazgo, güey? ¿Para brisas? ¿Cómo te llamas? Pedro, pero todos me dicen pitch. Tú no eres un niño, hijo. Consíguete un trabajo que te asegure tu futuro y después te puedas jubilar. Quiero que estés a mi mentor. Nadie te va a dar una oportunidad. ¡Estás idiota! ¿Qué te pasa? Adiós, muchachos. Te despidieron. ¿Qué? O sea, no me llevas a ningún lado. Nunca vamos al cine. Ni un regalo. Ya estoy harta. Los novios de mis amigas son súper cool. O sea, conozco los mejores lugares. Yo ya necesito a alguien a mi altura, ¿no crees? Te amo, te amo, te amo. ¿Sí estás escuchando lo que no quiero estar contigo? ¡Salta de mi casa! ¡Eh, mi celular! Te está yendo increíble. Es de multinivel. ¿Es romano? Lo que estamos haciendo en GTR es que estamos llevando a la gente a que tengan un plan B en su vida. Sí, Pip, pero ya me lo han platicado. Ojalá las cosas fueran tan fáciles. Quizá no sepas hoy en dónde estás, lo que te esperaba o hacia dónde vas. Pero si te das la oportunidad, te puedo asegurar que lejos llegarás. Acción va a ser imperfecta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llaman Pete y yo te quiero invitar a un gran negocio. Van a venir a arrastrarse conmigo a buscar trabajo. ¡Levanta esa mierda! Que con esfuerzo se trabaja, le puse el empeño. Y con el tiempo se le invierte, te haces el dueño. Mañana checo mis finanzas, yo gano, no pierdo. Estamos ampli de distancia, gananzas y cuento. Un negocio de redes sociales. ¿Qué vendes mota, verdad? Secuestras, gente. Vendes manitas, vendes likes. Te doy ins. Sueños o a giros es lo que estás vendiendo. No renuncias, te corro. La verdad es que suena muy perfecto para ser realista. ¿Es seguro que funciona? Tengo miedo, no lo creo. ¿Qué te parece si mejor lo platicamos luego?